Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un vídeo un poco especial, ya que vamos a hablar de mi otra afición, que es la electricidad. Bueno, afición y ahora casi ya oficio. Dentro de poco terminaré el curso para ser un instalador electricista autorizado y poder hacer boletines y ese tipo de cosas, así que daremos mucho más la turra. Bien, os presento uno de los dispositivos que más utilizo, que son los dispositivos de la marca Schneider. En este caso es un PIA de 25 amperios, de uso industrial, maneta negra. En un principio son unos dispositivos que me llevan acompañando muchísimo tiempo, siempre he considerado que es el mejor dispositivo que se puede comprar, en muchísimas cosas cumple con todo lo que yo espero. Pero, pero, tiene un catálogo, que tiene algunas cosas exclusivas de ellos, que me parecen excepcionalmente importantes para la seguridad, eso sí, son excepcionalmente caros, como la gama ARC. Pero, en otras cosas más interesantes, no las tiene. Pero esta pequeña marca, muy desconocida en este país y muy maltratada, sí las tiene. Y lo mejor de todo, a precios muy interesantes, pese a que estamos hablando de protecciones profesionales. Un pequeño setup con algunas protecciones de la marca Chint, y la de Schneider que hemos enseñado antes, para hacer unas comparativas. Y este es el principal motivo de mi cambio, de mi migración, de trabajar con una marca europea, a trabajar con una marca china, que creo que tiene mucho mejor producto que la fama que le corresponde. Entonces, voy a hacer una inversión bastante potente en una instalación de una vivienda muy especial, que va a tener todo protecciones de la marca Chint, y de su marca hermana en España. Pero bueno, básicamente, todo viene provocado por este dispositivo, ¿de acuerdo? Se trata de un diferencial de 63 amperios, aunque también lo hay de 40, 25, etc. El diferencial, el amperaje máximo no es lo que me interesa. Me interesa esto, que es de 30 miliamperios, tipo F, ¿de acuerdo? Es decir, que está por encima de los superinmunizados, y de uso industrial. Es decir, 10 kiliamperios de poder de corte. Vamos a sacarlo, y vamos a desvelar cómo nos viene. Que hagas el test regularmente, el típico aviso que suelen tener muchas protecciones, es el modelo de la gama NL1. Es de 63 amperios, 0,03 amperios de sensibilidad, para 240 voltios. Este símbolo no significa que es tipo F, 50-60 hercios, con un poder de corte de 10 kiliamperios, y bajo las normativas en las que se rige, ¿de acuerdo? Las IEC-EN. Por lo demás, la protección no viene ninguna rotulación en los laterales, cosa así hace Schneider. Y, en este caso, no viene rotulación, pero sí viene un mini manual. Con los certificados, bueno, la especificación técnica, eso es la información que ya hemos leído, cómo se revisa el tester, cómo te avisa con un piloto cuando ha saltado, no se especifica los 13 milímetros de cobre que tiene que estar disponible, entre 4 y 16 milímetros, y el par de apriete de 2,5 newtons metros de par de apriete. Por ejemplo, en las herramientas de Schneider, nos lo pone aquí, 14 milímetros de cobre pelado y 2 newtons metros de par de apriete. Es decir que Schneider Industrial tiene menos tolerancia al apretar que Chint en este caso. La gente dice, bueno, pero esto es un producto chino. Mira, en este caso sí que tiene serigrafía en los laterales. Creo que sí quito el... Pero tiene la misma serigrafía. Básicamente lo que nos explica es que para poder quitar estos pies hay que meter un destornillador y hacer aquí palanca. Pero bueno, eso es algo que tienen casi todos los magnetotérmicos. Me esperaba que al menos aquí pusiera, por ejemplo, el par de apriete, como si hacen otras marcas. Otra de las pruebas, normalmente en estos dispositivos no suele haber engaños, es decir, no suelen tener plomadas o piezas metálicas internas que simplemente sirvan para disimular el peso. Vamos a encender la báscula. Perdonad que no se vea, no tiene ningún tipo de retroiluminación, pero se puede apreciar que ahora está en cero. Vamos a poner este PIA sencillo de 16 amperios, de uso residencial. Nos marca un peso de 169 gramos. Y vamos a utilizar la referencia del Schneider, de 25, de uso profesional. En el caso del Chint nos clava exactamente en la misma medida. 229 gramos. Otra vez. Y si sumamos los dos, pues nos dará los 400 casi 60, 59 gramos. Vale. Es decir, en cuestión de pesos, es decir, calidades de construcción, son exactamente iguales. Los dos tienen las ventanas para encadenar dispositivos. Este tiene doble traba abajo, este tiene traba abajo y arriba. Yo prefiero la doble traba abajo porque al final el peso solo lo está agarrando este lado, no lo está agarrando este otro. Por ejemplo, como puntos fuertes, mucha de la información que no está en la parte frontal, que en este caso sí lo tenemos en la parte frontal, lo tiene en el lateral, pero en este caso tiene la información de cuánto cable hay que pelar y los milímetros, o lo mejor, perdón, y los newtons metros de torque que hay que apretar al tornillo. Cosa que en este solo nos viene en la ficha técnica. Pero lo que sí podemos ver es que si tenemos un cuadro hecho con dispositivos de Schneider y de repente damos el salto a chinta, que están alineados en la parte de abajo, vemos que las alturas no coinciden. Con lo cual, evidentemente, si trabajamos con Schneider tendremos que seguir trabajando con protecciones de Schneider y si trabajamos con Chimp, pues no podemos utilizar un cuadro Schneider porque nos va a descabalgar toda la instalación del peine. Algo que especialmente no me gusta, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de pías colocadas con un peine, entraríamos aguas abajo del diferencial y alimentaríamos. Esto en un principio lo podemos hacer, pero no va a quedar bien del todo, no porque no pueda entrar la corriente al diferencial por abajo, sino por las medidas. Como veis, todos los pías están alineados, pero el diferencial sobresale hacia delante, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Todos estos están alineados, pero aquí hay un escalón. ¿De acuerdo? Se puede apreciar que está avanzado. Y esto, personalmente, es algo que me parece una cagada de la marca, el hecho de que todos los pías no estén perfectamente alineados, es decir, que se puedan unir con un peine, porque sinceramente es lo que más me gusta de Hager. Es bueno, es casi lo único que me gusta de Hager. En este caso, no podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que mirar, pues posiblemente unos peines dobles, porque sí que podemos ver que en la parte de arriba, si hay, existen peines para esta zona. Lo único, son muy raros de conseguir. Son unos peines que en vez de ser bastones de cobre, son como pequeñas horquillas, muy parecidos a los Faston, que entran por aquí. Pero, como digo, son más caros que estos y más raros. Y normalmente no están pensados para 100 amperios, están pensados para intensidades un poco intermedias. Pero sí, es una cosa que no me gusta. Esto quiere decir que, del diferencial al peine que alimente los pías, tengo que hacerlo con un cable. Es decir, este irá, pues ponerle el caso de que fuera separado al revés, este irá separado, entraré la corriente por aquí, saldría por aquí. Ya que no puedo aprovecharme de hacerlo todo con un peine, tenemos que hacer la coca y entrar por arriba. De esta manera, siguen quedando alineados, pero el desalineo de donde entran los cables, que además se puede apreciar, que es que es bastante exagerado. Bastante exagerado. Creo que es un error de la marca, el hecho de no fijarse en estos pequeños detalles, en el que los diferenciales no estén perfectamente alineados. Pero, vuelvo a repetirlo, es un fallo que también tienen estos. ¿Vale? También tienen estos. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a hacer el salto a chin, porque tenemos esto, cosa que en Schneider es... Bueno, no voy a decir prohibitivo, pero es muy difícil de conseguir. Pero tienen esto, que esto no lo tiene ni Schneider. Muchos conoceréis los productos Combo, y este es el dispositivo. Este dispositivo es súper interesante. Tenemos un IGA, ¿de acuerdo? De 63 amperios. Su nombre técnico como conjunto es el SOSTH, que es lo que incluye este cartucho adicional. Dos, porque es bipolo, hay cuatripolares, de 63 amperios. ¿De acuerdo? Este caso no es de uso industrial, es de uso residencial. Pero, vuelvo a repetirlo, esto en otras marcas ni lo he encontrado, ni en catálogo, ni bajo... nada. ¿De acuerdo? ¿Qué curiosidades tiene? Bueno, tenemos una protección para los cartuchos, que son sobretensiones transitorias tipo 1 o tipo 2, y el sobretensiones permanentes, ¿de acuerdo? Que este hace... si salta este, saltan todos. Tenemos la principal ventaja de que ya viene todo precableado con sus puentes. Solo tenemos que meter neutro y fase por aquí, y aquí van a salir al cuadro, a los diferenciales, a los distintos cables. Entonces, esta protección, para un chalet, ¿de acuerdo? Que tenga, sobre todo, una instalación fotovoltaica, que no tenga una concentración de cuadro, es decir, que directamente tenga su propio cuadro de protección y medida, que sea tipo 1 y tipo 2, creo que es muy importante. Todavía no es obligatorio en el reglamento, pero por el precio que tiene este dispositivo, que en otras marcas tendría solo esto, ¿de acuerdo? Merece mucho la pena. Aquí tenéis la referencia, SOSTH, importante la H, 2, de 2 polos, 63 amperios. No es muy complicado conseguir. Evidentemente, si vuestra casa no va a ir a una instalación tan elevada, pues lo podéis coger de 40 amperios, que también lo tienen sin ningún problema, ¿vale? Y realmente, en estos dispositivos, no hay unas tremendas variaciones de precio. Interesantes que tiene la marca, en este caso, son protecciones magnetodérmicas para fotovoltaica. Es decir, esto sustituye al típico fusible. Esto le haría falta también el sobretensiones, ¿de acuerdo? Que es de cartuchos. En este caso, Chinte España no las tiene. Y lo que está asociado es con NOARC, ¿de acuerdo? Que es otro fabricante distinto. Este no es de República Checa. Y nos ofrece esa posibilidad. Podemos poner positivo y negativo. La derivación de tierra. Son de cartucho. ¿De acuerdo? Con lo cual, si se nos estropea, podemos sustituir el cartucho. Y de esta manera podemos seguir funcionando. Los cartuchos especialmente no tienen polaridad, ¿de acuerdo? Y soportan string de hasta 600 voltios. Como digo, si nos vamos a strings de 800, 900, casi 1000 voltios, tenemos que ir a otros cartuchos totalmente distintos. Pero que sepáis que el mismo distribuidor que os vende las protecciones de Chint, en caso de sobretensiones, tienen estos. Pero, por ejemplo, podemos ver perfectamente que aquí pone DC para corriente continua. Bien indicado la polaridad. Es decir, que es polar. Entonces, aquí va el positivo de entrada y positivo de salida. Negativo de entrada, negativo de salida. Si los colocamos al revés, tenemos que invertir. Aquí tiene que entrar positivo para que aquí salga negativo. Y por aquí tiene que entrar negativo para que aquí salga positivo. Importante. Bien, ¿este qué poder corte tiene? Tiene un poder de corte... ¿Qué poder de corte tiene? Este tiene un poder de corte de 500 voltios en continua. Ya sabes que la corriente continua es muy peligrosa en el sentido de apagarlo en carga, ¿de acuerdo? Si los paneles están funcionando, si yo corto, es muy fácil que haga un arco eléctrico dentro y lo funda, ¿de acuerdo? Con lo cual, este está pensado para MPPTs que no sobrepasen en trabajo los 500 voltios. Este pequeñín, que ya nos va a 1000 voltios. ¿Cómo lo hace? Pues, básicamente, uniendo dos por abajo. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, podéis ver que las tapas de tornillería están tapadas. Pero lo que tiene, literalmente, es una pletina que le permite que la corriente pase por detrás. Entonces, realmente, la corriente entraría en negativo por aquí, pasaría por el puente de abajo, subiría por arriba y se iría hacia allá. Y estaría exactamente lo mismo. Si lo queremos colocar en los centros, pues lo mismo con el otro caso. Eso sí, aquí todos los cables, tanto los de entrada y salida, van por la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, es una técnica bastante fácil. Schneider lo hace a base de unos puentes de cable. Aquí, directamente, lo hacen con una técnica más básica, que es una pletina de hierro. ¿De acuerdo? Con la que podemos cortar strings de alto voltaje. 1000 voltios. No tienen modelos para más de 1000 voltios. Ahí ya nos tendríamos que ir a protecciones específicas o seccionadores de carga especialmente diseñados en formato carril DIM. Lo más que llega es a 1000 voltios. Es muy raro que incluso en uso industrial vayamos a MP3 de 1000 voltios. Ya sería huertos solares para ir a cosas un poco más elevadas. Pero bueno, para que conozcáis estos dos dispositivos. Para uso residencial, en 90% de los casos, MP3 de 500 voltios de carga. Y en este caso, de hasta 1000 voltios.